Saludos compañeras y compañeros. Luego de haber recibido el 13 de julio el plan operativo por parte de SINAPRO y el MOB, que fue una de las exigencias en el pliego que se les entregó el 10 de julio a esta comisión de alto nivel que asistió en San Félix, se procedió entonces los docentes con un cuerpo técnico a hacer el análisis de este plan operativo brindado por estas dos instituciones. Una vez analizado, se ha preparado toda una serie de modificaciones o adecuaciones que debe realizarse a dicho plan operativo para que en la realidad se cumpla y solo de esta manera se puedan hacer las correcciones o la atención a las vías de comunicación donde ocurrió el accidente a Marta y Tomás y las áreas aledañas, de manera que esto pueda brindar entonces seguridad en esta vía de comunicación. Una vez logrado esto, ambas instituciones, SINAPRO y MOB, deben entonces entregar una resolución que contemple la certificación de seguridad laboral. Recibido esto, compañeros, solo así con la certificación de seguridad laboral podemos entonces dirigirnos hacia nuestros centros educativos, no sin antes concentrarnos en la cancha de San Félix para nuevamente celebrar allí una asamblea. Una asamblea desde donde debe entonces elaborarse y firmarse un acuerdo de finalización de huelga, la cual nos protegerá como derecho de trabajador al haber realizado esta huelga en las áreas difíciles de condición laboral, específicamente en la comarca. Esto culminaría con la primera fase de esta lucha a nivel nacional, la cual se va a extender a partir del 21 de julio en el local de la Asociación de Educadores Veragüenses, donde se llevará a cabo la asamblea pedagógica, con la participación de todas y todos los docentes de las diferentes áreas difíciles de condición laboral a nivel nacional. Desde allí se hará todo un análisis y planteamiento de propuestas que llevarán entonces a la elaboración de plan operativo para atender las áreas de difícil condición laboral para que esto sea discutido el 11 de agosto con la comisión de alto nivel que se instalará en esta misma fecha.